...del campeonato, Boca frente a Vélez, allí Riquelme recibió de Martín Palermo, ya lo tiene el Chicho Serna. Este es el Vasco Arroa Barrina, Barisco está apareciendo por el sector izquierdo. Allí la pelosa pasa por Riquelme, sobre él estaba presionando Buján. Señoras y señores, se viene otra vez Román, allí está Román, sigue Román. Hervilla, el primer central cruza, sigue Román. Martín Palermo, Barisco está en el área, caña en la media luna. Boca arrancó buscando el partido. Se viene Riquelme, este es el peruano Pereda, viene para Martín, para Martín, para Martín. Con él estaba Domínguez, saque desde el arco y favorece a Vélez en el arranque del partido. Con Pandolfi y Cordoni bien adelantados, Marangoni cerca de ellos, Vélez quiere meterse en el campo de Boca que juega con su línea de fondo. Y en esta salida de arco, casi en la mitad de su propio terreno. Ya llegará el derechazo del arquerito de Vélez, estoy hablando de Ariel Andrés de la Puente. ¿Cordoni tiene un aro en su oreja derecha? Sí, pero me parece que lo tiene tapado con una venda. Pero, ¿sabes qué brilla eso? Yo lo miré porque estaba brillando, parecía un auricular. Porque la venda de oro. El partido está 0 a 0, aquí está Pandolfi. Cordoni delante del Pandolfi, caña no puede, Chicho, tampoco puede, Vermoud es justo, ahí va para Borici. Sí, allí aparece Samuel, Pando que apura, Cordoni no. Aquí viene Traverso y aquí está Caña, salvaba bien esa situación Marangoni, por eso la tiene Cordoni. Morici en el área, Pando, viene para Cordoni, viene para Cordoni, Chicho, cubre para que esto se transforme. El saque desde el arco, a la Boca. Ford Argentina, elegida la marca automotriz del siglo. Está claro que Boca quiere ganar metros contra Verso y aquí lo ven ustedes con la Rua Barrena por los costados. Porque Barifo y Palermo, en general, salvo situaciones muy aisladas como esta. Espera que la tiene, Chichi, perdónenme, la tiene Chichi, viene Román. Bucaán, Bucaán está siempre cerquita, aquí está Rua Barrena, este es el peruano Pérez. Saque desde el arco para los pibes. Invitaba al remate en comba, ¿no? Por arriba haciendo una curva con la pelota. Traverso, Pérez, se viene el peruano, allí sigue Pérez, 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 Pérez. Martín, la tiene Martín, el chipi está en el área, Domínguez, la encuentra a Traverso, el chipi por adentro. Allí va Morigi sobre Román, el que intenta ahora en Boca. El centro de Román para Martín, ¡el chipi! Anticipo, tiro de esquina desde la derecha que favorece a Boca. Román para entrarle, baja Marangoni, baja Pandolfi, solo Cordone para una probable contra, Boca se viene con todo. Arrua Barrena, Bermúdez, Samuel, junto a Martín están en el área de cabeza, busca Boca. Allí viene el centro y el despeque. Esto es realmente un problema para Beres, tuvo que poner a toda su gente atrás. Boca tiene ventaja en ese aspecto, en ir a buscar por arriba, ¿no? El despeque había sido de Falcón. Román, Barijo, Barijo, sigue Barijo, no se fue y dice Bertone, ahora sí, tiro de esquina otra vez de la derecha para Boca. Va Traverso, va Samuel, se queda Bermúdez. En nueve, Román vino a buscar cortito a Dieguito Caña, otra vez Román llegará al centro de Román. Samuel, el gozo. Solo ahí, está solo ahí. Hay posición adelantada del bajo, indirecto. Necesito un Tenevín consolidado. Hay que ver quién se puede quedar enganchado del otro lado, en Vélez, sobre la izquierda de su defensa. Pero estaba el juez de línea de ese sector que levantó, nosotros veíamos que estaba adelantado. Traverso y este es Martín. Muy bien por Federico Domínguez. Es que me dedico, perdóname, te lo caro caño, por eso no tiene Román, sigue Román, viene Román. ¿Quién es el sabor del encuentro? Bueno, Palermo estaba abierto a la derecha, aquí no lo vemos. Pero Román, claro, va buscando su perfil de diestro. Se desvía a pegarle. Señoras y señores, se vienen los centrales, se viene el Vasco, Martir y el Chip y el Ari. Y al despegue había sido de Marangoni. Este es Dieguito Caña otra vez para Román. Román está habilitado, sí señores, está habilitado. El centro de Román, Marín que intencional, no hubo ley de ventaja del ganárbitro. Por eso la tiene Vereda, venía Bermúdez. ¡Bermúdez! ¡Bermúdez! Era para hacer... Me parece que optaron realmente por este sistema, ¿eh? La fanó Barijo. Ahí, ahí, lo está tomando a Barijo. ¡Bermúdez! De las banderas fue el que le entró esa pelota. Por allí quería, pero no podía robar a Barijo. Tampoco es Chichos Arna, viene Cortona y viene... No, adelantado. Adelantado, levantó su bandera, Darío García. Sanciona en un directo para Ciena. Aquí lo tenemos. A ver... ¡Vamos a gastar este Levino y a la noche, Che! Buján, le va a pegar Buján. Va con 200. Allí va Buján a pegarle desde muy lejos. Y Abondancieri que dio un rebote largo, pero no había nadie de Vélez Cerco. ¡Maldonado! Aquí está Pandolfi. Marangoni pisa al área, Cortona cerca del punto del penal. ¡Qué bien la hizo Pandolfi! ¡Allí llegaba Balcón! ¡Allí llegaba Abondancieri! ¡Que salva! ¡No lo puede creer Marangoni! ¡Y señoras y señores, se ha salvado Boca! Increíble, ¿eh? No se pierde una oportunidad como esta todos los días, ¿eh? Ni aparece en diagonal de frente al arco en el borde de la área chica. ¡Varijo, Serna, Traverso! El que se viene ahora es Boca. Le pido larga Martín. Aquí está el loco. ¡Salva de la puerta! ¡Vente! ¡Se despertó Boca! Lo que significa Palermo, ¿no? Le metieron un pelotazo de 30 metros. ¡Qué bien puesta esa pelota para Palermo! Pero, ¡qué bien remata Palermo! Perida del vuelo de la pelota. A Serna, Barijo está por adentro. Martín está acompañando Román Martín. Aquí está Román. Busca Boca con Román. Sigue Román. Este es el Vasco. ¡Varijo, no! ¡Panemos gol! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 25, el locos y el loco, Martín. ¡Palermo! ¡Varijo! Boca, único líder, único invicto del campeonato. Uno, Vélez, cero. Se soltó Riquelme, tocó hacia atrás, hizo señas. Palermo, de casualidad, no la tocó Barijo. Esa pelota la sacaba de la trayectoria. Y Palermo que entra solo, increíblemente solo, por el fondo para concretar con facilidad. Así, de esta manera. Arrua Barrena, Palermo, Pereda. Sigue Pereda, aquí está Dieguito, este es Dieguito. Mirá, caña, mirá, caña, 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 caña. Certista Diego, casi el segundo de Boca. Movicon PTS, un nuevo y exclusivo concepto para hacer la movida más fácil. Se soltó Boca, engancha caña hacia su derecha, desde el medio, desde allí le va a pegar. Estaba bien ubicado el arquero, la pelota iba al lugar del arquero. Pandolfi, Arrua Barrena, Martín, falta derecha. Es curioso cómo cae siempre para él, ¿no? Teniendo tantos kilos y tanto físico. Ahí se veía, ¿no? De ahí, Chample de Román. Se la paro caña, ¡Román! Aquí vemos a Riquelme, que no ha entrado mucho en este partido, no ha entrado mucho en juego, no ha gravitado tanto como puede gravitar Riquelme. Tocca la pelota caña de Riquelme que le pega el Chample. Se va por arriba el balón, controlado por el arquero de él. Morigi, no está buscando a Cordone, por allí aparece Samuel. Este es Arrua Barrena, pero no puede, porque está Cordone. Continúa Cordone, pereira de atrás, Arrua Barrena de frente, lateral en ataque. En el ingreso Morigi, se acerca a Cordone, también Marangoni. La pelota viene para Marangoni, también estaba Samuel. Le queda mal donado. Mando es el único que está en el área. Arrua Barrena fue el que le pegó, ahora Pérez. Le queda Samuel, el subrazo que tiene como destinatario, a Federico Domínguez. Arrua Barrena, con él está Morigi. Barijo, lucha mal donado. Barrena creía que le habían cometido falta dos, que el árbitro había sancionado falta en superficie. Están los dos luchando. Y que hay falta, ¿no? Pero él creyendo que había falta, que le habían sancionado, toma la pelota con la mano. El árbitro no había sancionado a nadie. Allí estaba metiendo el jugador Samuel, la devolución a vencido de Wuhan. Contró la boca a la pelota. ¿Con quién? Con Cristian Traverso. Se rebaró Martín. Por eso la tiene Federico Domínguez. Mano intencional de Martín. No es para molestar. La gente se equivoca. Aquí la molestación. No, no, no es para molestar. No es para molestar. La gente se enfurece. Pero el reglamento marca que tiene que ser mano grosera en una jugada importante. Con trascendencia, con peligro. No una jugada a mitad de cancha. Se viene Arboa Barrena. Aquí está el bajo. Este es Arboa Barrena. El chip y el loco en el área. Viene para el loco. ¡Viene! Ford Argentina. Elegida la marca automotriz del Sigma. No está bien marcada. No se le puede dar esta ventaja a Palermo. De que vaya acomodando su cuerpo para poder perfilarse y pegar el galón. Quizás la última oportunidad, el primer tiempo para los pibes. Aquí aparece Pandolfi. Marangoni espera. Juega con el lobo. Le va a entrar el lobo. No tiene espacio el lobo. Domínguez. Un rebote. Un multadillo. Señoras y señores, se va a bajar el telón de este primer acto. En el estadio, José Amalfitani, el único líder, el único invicto del campeonato. Boca le está ganando a Vélez. En el estadio, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador Arrua Barrera. Por aquí aparece Pereda. Con él estaba Marangoni. Sigue Pereda. Acompaña. Acompaña Traverso. La última para Boca. Acompaña Traverso. La última para Boca en este primer tiempo. Diego Caña. Falta de Falcón. Tiro libre para Boca. Caña. Caña. Como estamos sobre la hora, los centrales no tienen por qué venir porque está Martín. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Sobre el final del primer tiempo, Traver Martín Simartín. ¡Palermo! Boca 2. Benicero. Y aquí va. Lo habíamos mencionado antes. No lo marcan bien a Palermo. Le dan el lugar para que pueda lograrse, para que pueda regresar. Aquí hay un doble pecado. Deja recibir a Caña la salida de un tiro libre. ¡Gol! Y en el centro de Palermo, que naturalmente, si no quiere cuidar uno contra uno, que arriba es muy difícil. Si no sabe entrar el cuerpo en la defensa de su posición, Palermo tiene ventajas por la contundencia y por esa habilidad que tiene para arriba. Final del primer tiempo. Boca con goles de Martín Palermo. Le está ganando. El que mete Dominguez le queda para Cordón. ¡Eh! ¡Salvó Samuel! ¡Allí aparece Bucan! Por aquí aparece Pando Pereira con él. ¡Qué centro que metió Pando! ¡Viene Cordón y Bermúdez! Se va a quedar a Bucan, 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 Bucan. Al aro no se anima. No, no era Bucan, Bucan, Bucan. Este es Cordón. Dije cualquier boludez. Cordón. El rebote. Domínguez le pidió esa pelota. ¡Serna! Viene para el chip. Y con él está para Bucan. Sigue buscando. Federico Domínguez. Capitán de Vélez. Allí estaba metiendo el jugador Cordón. La devolución había sido de Traverso. Tiro libre que favorece a Boca. Aquí está Cristian Traverso. Frente a él estaba Marangoni. Caña. Que había arrancado la espalda de Falcón. ¡Este es el chip! Quiere con Pereda. Se desespera Hernán Maldorado. Para Macfalcón. Tiro libre para Vélez. La tiene Morigi. Viene para Pando. Aquí está Pandolfi. Se viene Lobo Cordone. Sigue Cordone. Marangoni a su izquierda. Sigue Cordone. Domínguez se viene. Domínguez se viene. Aquí está Marangoni. Domínguez en lateral izquierdo ya está en el área. Marangoni quiere. El que marca es Traverso. La hizo bien Marangoni. Sigue Marangoni. Ahí está Marangoni. Este es Domínguez. Morigi Pando en el área. El que está devolviendo es Rodolfo Martínez. Rua Barrina. Tiene para Barí. La liga toda. Pobre Barito. No, no. Nadie se había dado cuenta que había entrado Barito. Pero tocan de atrás. De atrás de la roja. Serna. Román. Serna. Román. Se viene. Traverso lo persigue Marangoni. Martín en el área. El chip y llega. Caña acompaña. Martín. ¡Uy! ¡Coche se mata Martín! ¡Está bien Martín! ¡Martín! Perdón. Balcón. Caña. Román. 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 Le cuesta mucho a Bele generar posibilidades en el área. Maneja bien la pelota en el medio. Pero cuando llega de tres cuartos para arriba se va a quedar. Barico. Quiso jugar con Martín. ¿Estás bien Martín? Martín. Mira lo que le pasó a Martín. Mira. Mira. Me piso la pelota. ¿Cómo estás Martín? Martín. Maricete está viendo. Mucha bola no me dio. Eduardo Domínguez. La quiere Marangoni. También Cordone. Prefieren con Cordone. Allí va Cordone. Morici libre. Se viene Maldonado. Barico lo largó. Sigue Maldonado. Cordone. Serna está con él. Sigue Cordone. Ahora la pelota la tiene Marangoni. Pandolfi y Morici se acercan al área por atrás. Quiere a Marangoni. Aquí está la vil Marangoni. Con él está a traverso. Llega el Chicho. Claro. No puede tirar el centro porque hay un solo jugador de Bele esperando el centro. Quedan todos afuera. Vuelven a lateralizar. O vuelven a meter la pelota corta para tenerla. Pero no para agredir. Y ya es el momento en que Bele tiene que jugar un poco más en profundidad. Más allá de que tener la pelota siempre desagradable. ¿No? Serna. El que se viene es Pereira por la izquierda. El que lo persigue es Morici. Allí va Pereira. Martino en el área. Al dos Pepe no en el área. Saje desde el arco. Y es el sabor del encuentro. Allí estaba Arba Barrera. Por aquí aparece Barijo. Sale a buscarlo. Hervella la pelota la tiene el colombiano Serna. El capitán Jania. Serna acompaña a Ruabar. Qué bien puesta esa pelota para Arba Barrera. Marca Maldonado. Sigue Arba Barrera. Barijo Palermo en el área. Tiro de esquina. Una botella se tiraron. Desde la izquierda. Favorece. Un plástico de mayonesa. Marca Maldonado. Marca Maldonado. Lo que no está dando es lo que lo pruebo. Este acompaña a agarrarle y untarse los dedos. Pereda. Viene a buscar Caña. Aquí está Diego Caña. Pereda. Boca busca con el Vasco. Salvo Morici. Insiste Boca con Martín. Y ahora con Samuel. Sigue Samuel. Marca Hervella. ¿Qué hará el zurdo? No. De la fuente. Pandolfi que no puede con Serna. Se viene Boca. ¿Qué quiere más? Con Diego Caña. ¿Qué es la opción de Hervella? Sí. La se sobró. Boca cuando acelera. Parece que va a llegar. Al tercer gol. Qué bien la hizo Caña. Recordemos. Se tiene un directo. Mientras tanto en el primer palo. Ariel Andrés de la Fuente. La quiero deberes. Acomodando la barrera. Las indicaciones le recibe Esteban Bujano. A ver. Se va a ingresar solo detrás de Palermo. El Chicho Serna está libre por el medio. Embarzan Pereda. Román y Diego Caña. Cuatro en la barrera. Otra vez. Román. Pero viste para el Chicho. Para el Chicho. ¡Chicho! 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 El Chicho. Es una variante. Se pierde. El movimiento. Se da mucho tiempo. Se ha tapado. Se está jugando mejor Boca ahora. En doce. La pelota la tiene Pereda. Por allí Martín con Pereda. Falta dice el árbitro sobre Pereda. Mandó a llamar a Zárate y a Ramírez Manera. No sé por qué, pero tiene ganas de pegarle Martín. Es Pío Martín. ¿Lo dejará Román? Boca buscando el tercero. Muy volcado sobre el palo izquierdo. El arquerito. ¡Román! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los trece. En el segundo tiempo Román. Román, sí. Juan Román. Riquelme. ¡Booca tris! ¡El cero! Al palo del arquero. Se había tirado a la izquierda. Después se corrió un poquito. La pasa por sobre la barrera. El arquero que la mira. No reacciona. Qué bien le pegó Riquelme a esta pelota. Porque parece que venía sin velocidad y llega con fuerza para ponerse al lado del palo. No tenía muchas posibilidades el arquero en donde salió ubicado. Pero no llegaba a ninguno de los dos palos. ¡Gol! 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 Por allí está apareciendo el jugador Falcón. Luchaba Marangoni. ¡Dominguez! Posición adelantada de Domínguez. Este es el lateral. Está adelantado en esta jugada. Marangoni. Le queda a Buján. No puede por el momento. Caña. Sigue Buján. Marangoni. Ramírez. Zárate es el único que está en el área. Marangoni. Para Ramírez. No puede ver. Mute sigue Ramírez. Todavía esa pelota no se fue. ¡Gol! 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 De la Fuente. De la Fuente. De la Fuente. De la Fuente. Gustavo de la Fuente. Gustavo de Lujo. De la Fuente. ¡Gol! 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 Domínguez. El que marca es Serna. Buján. Cordone. Eduardo Domínguez. Para Zárate que está habilitado Ramírez. Lo viene acompañando Cordone también. Zárate. Zárate el que marca es Traverso. ¡Tida! Domínguez. ¡Dominguez! Abundancieri. Se juegan los últimos dos minutos. Gustavo con Martín. Y aquí Jiménez. ¡Qué bien la hizo Jiménez! Sigue Jiménez. ¡Quién es Jiménez! ¡Jiménez! Aquí está el goleador del campeonato. Martín Palermo. Reboja el mandonado. El tiro de esquina desde la derecha para Boca. ¡Jol! ¡Gol! 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 Gustavo para entrarle. Pasualdo. Traverso está en el área. El Gusti para meter, el Gusti, el DP que había sido de Eduardo Domínguez, la tiene Pereda y ahora Martín, nuevamente el peruano, sigue el peruano, no creo que siga más. Ahí estaba Domínguez, el mar del peruano que le había cometido infracción con la mano la peruano, pero tiene que sacar de allí el botín derecho de Domínguez, espero que impacte en pleno rostro de José Antonio Pereda. Debe tener un corte bastante profundo, por eso lo retiran del campo y van directamente a la zona de los cuadros. Sárate, sigue Sárate, el Pato Abondancieri. Señoras y señores, se está terminando el clásico del domingo. Tiene un corte bastante grande en el cuero cabelludo, Marcelo. Acá vamos a averiguar de qué se trató. Veo nada más que Capera, el doctor Batista se quedó allí en el historio junto con el quinesiólogo atendiendo a Pereda. Falta de Gustavo sobre Marangoni, Marangoni que viene apurando. Señoras y señores, ganó el único invicto, ganó el único puntero del campeonato.